Vamos a ver qué pasa con los bots A ver Es verdad, mira, no está Antes no estaba así, no, antes estaba quieto Está inestable Antes no estaban así los bots, ¿no? No, al inicio cuando tú te acercabas a ellos Como que hacían ese efecto y de ahí estaban normal Siempre han estado así A ver, a ver, a ver Midas mujer ha sido revelada Midas mujer Ya está en la tienda de Fortnite Bienvenidos ya a ver a este nuevo video Hoy hago este video porque tengo que Anunciarles algo muy importante Quizás ustedes ya lo saben Pero Fortnite ha confirmado Que hay evento final El evento final Está por comenzar Sí amigos, Fortnite confirmó Que hay evento final Fortnite en sus redes sociales Oficiales Ha confirmado el evento final El punto cero se vuelve Más inestable Información importante En relación al capítulo Temporada 6 Comienza Martes 16 De marzo Del 2021 Aquí está Primer teaser trailer Primer imagen Trailer De la temporada 6 Punto cero Color violeta Por completo Unos binoculares Observándolo Y unos cuantos secretos Escondidos por aquí Que eso ya lo hablamos En el canal principal Así que vayan a ver ese video Bueno Jugad al evento final De la crisis cero En el capítulo Temporada 6 Final De la crisis cero Nombre oficial Del evento final De la temporada 5 De Fortnite Ahora Muchos dirán ¿En realidad es el evento final De la temporada 5? Pues no En realidad No es el evento final De la temporada 5 O sea Sí pero no ¿Cómo les explico? Fortnite va a cambiar El evento En vez de hacerlo Al final de la temporada 5 Lo va a hacer Al inicio de la temporada 6 Eso no te lo esperabas ¿Verdad? Eso no te lo esperabas ¿Por qué? Porque no les dio el tiempo Supongo Pero bueno Apenas inicia la temporada 6 Y apenas podamos jugarla Vamos a poder ver Este gran evento Va a ser una experiencia En modo solitario Es decir Es como un modo campaña Que vamos a jugar En modo solitario En el que viviremos La conclusión De la misión De la gente John Jones Tal como lo escucharon Eso está por aquí Ya ahorita no lo encuentro Pero por ahí decía eso La culminación De la misión De la gente John Jones Entonces lo más seguro Es que en ese evento final Que lo podremos jugar Apenas inicie La temporada 6 Controlaremos A la gente John Jones Y veremos La culminación De su misión Es decir De arreglar El punto 0 inestable Y cerrar el bucle Evitar que nadie escape De allí Entonces eso es lo que va a hacer El agente John Jones Y nosotros Lo controlaremos Como si fuera un juego De modo campaña Así Este evento va a ser Solo nosotros Y obviamente habrán bots O cosas por el estilo Entonces así será El evento final Y obviamente Estaremos en directo Jugando el evento final Esperando la nueva temporada Y todo esto Esperando la temporada 6 Haremos directo Aquí en Twitch En Twitch Encuentrenme así El enlace está aquí abajo En la descripción Horas antes de que inicie La temporada 6 Estaremos en directo Esperando la nueva temporada Reaccionando a las nuevas Filtraciones Si es que se filtra el paso De batalla Como suele ocurrir Horas antes Estaremos reaccionando En Twitch Pero Ahora Apenas inicie La temporada 6 Es decir Apenas se pueda jugar El evento final Haya cinemática inicial Estaremos en directo En YouTube En mi canal principal Llamado Jorge Isaac 115 Estaremos en YouTube Haciendo directo Del evento Final de la temporada 5 Que en realidad Sería el evento Inicial de la temporada 6 O sea Es el final del punto 0 Hasta aquí llegó el punto 0 Y eso lo viviremos en directo En mi canal de YouTube De Jorge Isaac 115 Horas antes Esperando la nueva temporada Estaremos en directo En mi canal de Twitch Bien Ahora si Basta la publicidad Que es esta imagen Que es esta imagen Alguien Está observando El punto 0 Con unos binoculares Y el punto 0 Por lo que vemos En esta imagen Que es una imagen De la temporada 6 Va a estar violeta Va a estar morado Pero esto Que significa Jorge Isaac 115 Significa Que yo estoy Más falsero Que nunca Bueno en realidad No Bueno en realidad Si O tal vez no Pero no Eso no significa Sino que El punto 0 Se volverá violeta Y ya se está Tornando violeta Y eso lo veremos Ahorita mismo Ya vamos a entrar a Fortnite Y veremos como está el punto 0 Pero que va a pasar Cuando el punto 0 Se vuelva violeta Pues esto Animación Filtrada Del punto 0 El punto 0 Se volverá violeta Y de poco en poco Explosionará Se volverá Inestable Hasta que modifique Su forma Y se convierta En algo Que muchos recordamos ¿Qué es esto? Se preocuparán Muchos ya lo hemos visto Se trata De nada más Y nada menos Que del cubo De Kevin Animación Filtrada De los archivos Internos Del juego El punto 0 Ha sido Kevin Todo este tiempo Bueno en realidad No En realidad No estoy Publicé en Twitter No se crean esto Esta animación Es fake Es de un diseñador Que yo lo sigo Hace tiempos Solo hizo esto Para trolear Y puso Fortnite Season 6 Event Licked Real Pero no es real En los comentarios Incluso el mismo Dice que no es real Aunque yo ya sabía Que no es real esto Pero bueno Like si te llevaste Un gran susto O like si te sorprendiste Y ahora te decepcionaste Bueno ahora si Hablando de filtraciones reales Esta imagen Oculta muchos secretos Que ya los mencionamos Y exacto El plan del hombre morado Ha comenzado Así mismo Mi estimado Chabelardo Entonces Si esta imagen Nos dice que El punto 0 Está de color morado Vamos A comprobarlo Para esto Nos meteremos A Fortnite Hola Mary Gold Espérate Cancelar Tengo que comprar Amigas mujer Me olvidé Comprar a amigas mujer F en el chat Por ese soldado caído Iba a ser eso Me iba a comprar A Mary Gold Y me acabo de olvidar Bueno Vamos a comprarla Vamos a comprarla Vamos a dar la partida Pues hay otro secreto más Y es que Ahora mismo Ha llegado Algo nuevo A la tienda De Fortnite Si se van a la tienda Y se dirigen Justo por aquí abajo Encontrarán Apoyo a un creador Le dan click Código Jorge Isaac 115 con doble A Le dan aceptar Y ese es un gran secreto Que quizás No te habías dado cuenta Bueno Además de ese gran secreto También Tenemos por aquí En la tienda La skin de Midas Mujer Que ha llegado A Fortnite Midas Se ha convertido En mujer Bueno en realidad No Esta es como De otra dimensión O será La hermana perdida Rompe la maldición Del toque dorado Parte del conjunto Toque dorado Espectacular Vamos Vamos a comprarla Marigold Ha llegado A Fortnite Oh Se te ha enviado Por correo electrónico Y tenemos La skin De Marigold Midas Mujer Ha llegado A Fortnite Bien ya la tenemos Marigold Rompe la maldición Del toque dorado Parte del conjunto Dorado Equipar Golpe maestro Como el plan maestro De Midas Chavales Golpe maestro El movimiento perfecto En el momento perfecto Parte del conjunto Toque dorado Equipar Oh Misiones de Marigold Perfecto Siguiente Y las dagas doradas Un valioso regalo De Midas Hostias Eso no me lo esperaba Un valioso Regalo De Midas O sea que Midas Le ha regalado Eso O sea que Midas Sigue con vida No en verdad Puede que la haya regalado Hace mucho tiempo atrás Yo creo que Marigold Es la hermana De Midas ¿Por qué? Porque tiene la misma cicatriz Tiene el ojo Aquí igualito Tiene el toque dorado Y además Midas tenía Una imagen de Jules Una imagen de Jules Ok cracks Vamos allá Cierto Vamos a ver el portal Porque me habían dicho Que algo extraño Estaba pasando Con los portales Así que vamos a ver Mira, mira, mira Se dan cuenta Están parpadeando Los portales También están inestables Los portales Están inestables Mira como tiembla Ostias Mira, mira Ya hay efectos de pixeles Bueno Este es porque Este es el portal Street Fighter ¿No? ¿Se dan cuenta Cómo suena? No suena Como sonaba antes Suena diferente Suena diferente Suena diferente Suena muy diferente O sea Hay un sonido extra Está palpitando Mira, mira Está inestable Los rayos de energía Del punto cero Y los portales Están inestables Ostias Tenemos que ir a ver Otro más Tenemos que ir a ver Otro más También Si escuchas Cómo suena Le voy a subir El volumen Ya, ya está a tope Ya está a tope Escucha, escucha O sea Eso antes no sonaba Antes Cuando un portal Estaba cerrado No sonaba Para nada No sonaba Para nada Antes Y está que palpita Encima Encima Está que palpita Y los portales También Mira cómo palpita Y escuchemos Vamos a ver Si aún se escucha El sonido de los zombies Si Pero también Se escucha algo más ¿Te dan cuenta? ¿Te dan cuenta Cómo están los portales? Ostias Están más inestables Que nunca A ver chavales Vamos a ver el punto cero Allá está Vamos a ver el punto cero Y no solo los portales Están Vibrando Sino que también Algo extraño Está ocurriendo Y es que Las explosiones Del punto cero Ahora ocurren Cada dos minutos Vamos a comprobarlo Cronómetro Listo Lo tengo preparado Tengo preparado El cronómetro Si ven que está morado Está violeta El punto cero Está más violeta Que nunca Miren cómo vibran Los rayos de energía Alrededor de él Ostias Primera explosión Del directo Primera explosión Atentos 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 Vamos a verlo Ostras Se dieron cuenta Los brazos Del punto cero Se abrieron Así Es como que se inflaron Hacemos un baile Para ver cómo se instorsiona Atentos Ostias Desafinadísimo Desafinadísimo Vamos a ver Qué pasa con los bots Mancake Mancake Oh sí Mancake ¿Dónde está Mancake? Tampoco alígenes ¿No? No Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ah Este no se llama Mancake Qué imbécil Este es Condor ¿Por qué le dije Mancake? ¿Por qué le dije? Oh Eso me pasa por decirle Mancake a Condor Ostias Espera Espera Que parece que sí Ojo Que me están tratando A dar y no consejos Vamos a ver a Condor ¿Quién estáis nimpiando? ¿Dónde te escondiste Ratonzuelo? Ojo Ok Quédate aquí conmigo Crack A ver Es verdad Mira No está Antes no estaba así No antes estaba quieto Está inestable Antes no estaban así Los bots ¿No? No al inicio Cuando tú te acercabas a ellos Como que Hacían ese efecto Y de ahí estaban normal Siempre han estado así A ver A ver A ver Puedes ver a Condor ya Ostias Si ha estado así siempre Lo siento cracks Me he equivocado Perdón Perdón Todo es tu culpa Condor Todo es tu culpa Porque hace confundir A la gente Muerto ya Nos libramos del problema Chavales De primera mano Nueva noticia De Fortnite Se cancela El evento final El punto cero Ya no va a explotar Lo hemos solucionado Gracias a Cinta Master Tape Cómprala ahora Dos por uno Si llamas en los últimos cinco minutos Te regalaremos Te regalaremos 90% de descuento Lo hemos solucionado No chavales Ya está parchado El punto cero Ya no va a explotar Solucionado Gracias a nuestro amigo Eduardo Gracias Eduardo Por tu ardua labor Punto cero Evento cancelado Punto cero Ya está estable Ya lo estabilizamos Y por camacho Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Quiero ver Que pasa con jaleo Porque se supone que Se ha modificado O sea Yo leí unas filtraciones En los archivos de internet Que esta había modificado Como los efectos Que él tiene Cuando reaparece Entonces Vamos a acabar con jaleo Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Está detrás De esta pared Ahí está Ojo Jaleo No, no Jaleo Relaja la raza Jaleo No, jaleo No, jaleo Jaleo Por favor Alfredo Oh, lo maté Ojo Mira, mira Regreso, regreso, regreso Puf, vaya batalla épica Batalla de gladiadores Logramos vencer a jaleo A ver, puedo hablar con él, ¿no? Je, 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 je Te acercas a alguien Y te dice Je, je, je Vaya forma De iniciar una conversación Je, 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 je ¿Has cambiado? Primero me eliminan Y ahora me pongo a brillar ¿Qué pasa? Eh, no es culpa mía Ha, probablemente no Nunca había visto nada igual ¿Eres un fantasma? Nah, no lo creo No es que dé mucho miedo Je, je Continuar En cualquier caso Yo que tú me piraba de aquí, colega Nos vemos Me agotó, me agotó Me dijo Lárgate de aquí No te quiero ver en mi vista Por tu culpa estoy así Pero vamos a lootear Eh, no se lo puede matar ahora, ¿verdad? Ahora creo que le atraviesa todo Ahora creo que le atraviesa todo Tu voz es para roleplay A ver, no le pasa nada, ¿no? A ver, a ver Claro, ya no le pasa nada Ya no le pasa nada ¿Y una estructura? Lo atraviesa Es totalmente un fantasma, jaleo Hola, jalea ¿Y si te picoteo? Tampoco ¡Oh, me afusione con jaleo! Hostia, fusión épica Mi dos mujer junto a jaleo On Espero les haya gustado este video de Chabalardos De ser así, dejen su buen like Y compartan este video con todos sus amigos Para que se enteren de lo que hablamos el día de hoy Suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en conocer las nuevas teorías de Fortnite Y no olvides seguirme en mi canal de Twitch En el que estoy como jorgeizaxiando15 Y también apóyame descargando el navegador Brave Que es el mejor del mercado Yo soy jorgeizaxiando15 Nos vemos en un próximo video de Chabalardos Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete y activa la campanita!